Música Determinado, Él carga su cruz Sobre sus hombros, el precio del amor Él fue juzgado, condenado a morir Y en su faz, las marcas de sufrir Clavos en tierra, sangre a derramar El Rey del infinito, en la cruz se humilló Inmenso sacrificio, de vida al pecador Se entregó, en mi lugar me amó Sin yo merecer, restauró Lo que un día quebré Más resucitó y hoy Él vive Yo no soy digno de oír sus pies Más hoy decido, su voluntad de hacer Toca hoy mis ojos, para que vea tu luz Guíame al camino, donde pueda ver tu cruz Se entregó, en mi lugar Me amó, sin yo merecer Restauró, restauró Lo que un día quebré Más resucitó y hoy Él vive Soy restaurado en Cristo Soy nueva criatura La infinita gracia me alcanzó Soy restaurado en Cristo Soy restaurado en Cristo Soy nueva criatura La infinita gracia La infinita gracia me alcanzó Se entregó Se entregó, en mi lugar Se entregó, en mi lugar Me amó, sin yo merecer Restauró Restauró Lo que un día quebré Restauró, lo que un día quebré Más resucitó y hoy Él vive Se entregó, en mi lugar Me amó, sin yo merecer Restauró, lo que un día quebré Restauró, lo que un día quebré Más resucitó y hoy Él vive Más resucitó y hoy Él vive Más resucitó y hoy Él vive ¡Suscríbete!